Esta es la tercera oportunidad en que junto con la ONG Alianza Gato Andino tuvimos la posibilidad de trabajar en conjunto en estas escuelas que se encuentran en el ambiente propicio para el hábitat del gato andino. Son dos escuelitas, una de Aguada Antigua, que es donde nos encontramos y otra de Chihuidos. Tiene las características, son escuelas primarias, son escuelas albergues, donde la mayoría de sus alumnos, si no todos, son hijos de crianceros o pobladores que viven en el campo y que pueden llegar a estar en contacto en algún momento o en alguna oportunidad con esta especie, que es la especie la cual pretendemos contar un poco de la importancia del gato andino, de por qué la conservación del gato andino, por qué proteger estos ambientes en los cuales se puede llegar a encontrar la especie. Bueno, la idea un poco en principio es difundir las características del gato, cuáles son las cuestiones fundamentales para distinguir el gato andino de alguna otra especie de gato silvestre que se encuentra en la zona. Una vez que ellos puedan identificar este gato, se empieza a trabajar sobre algunos relatos que ellos empiezan a contar, el tema de los testimonios de los chicos en referencia a lo que le contaron sus padres y sus abuelos en relación a este gato en particular, o todos los gatos silvestres en general, es muy enriquecedor y a nosotros nos aporta mucha información sobre la existencia actual o pasada del gato en la zona. El gato andino es una de las especies de felinos más amenazada a nivel mundial. Tiene una prioridad de conservación muy elevada y entre las especies de gatos silvestres de todas las Américas es la que es considerada como la más amenazada. Esto le da una importancia para todo lo que son las medidas de conservación a nivel internacional. Y esto es la razón por la cual nos encontramos acá y por la cual también hemos decidido crear esta alianza que se llama Alianza Gato Andino que reúne a todas las personas que se ocupan de la conservación y de la investigación sobre esta especie. Alianza Gato Andino Alianza Gato Andino